Hola, soy Alejandro Gimbatti, soy presidente de la Comisión de Cultura de la Asociación y hace 23 años soy socio de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos. Mi cabaña se llama Monte del Tigre, está en Arroyo Algodón, cerca de Villa María, en la provincia de Córdoba y nosotros criamos hace 25 años, empezamos criando un caballo funcional con instinto vaquero y con el tiempo nos fuimos dedicando en las actividades, en las exposiciones y por supuesto en la preparación a la prueba de rienda, a la Felipe Z. Ballesterda y además fuimos siempre activos, concurrentes con toda la familia a las marchas familiares, fuimos muchísimos años, tres generaciones y ahora sigo, sigo yendo yo a todas las que puedo. Bueno, quizás no es el primer recuerdo, pero es un recuerdo lejano y que me llega con mucha fuerza en el año 89, en plena crisis de la Argentina, teníamos dos criollos acá, yo vivo en el límite de la ciudad de Rosario acá cerca de casa y eran años de mucho estrés, de mucha tensión y esos dos caballos que estaban tan cerca los fines de semana que llegaba totalmente estresado, además de que a la tarde del sábado y del domingo compartía pequeñas cabalgatas con mi suegro y con mis hijos que eran chiquitos, los sábados y domingos a la mañana tenía dos caballos, uno era un colorado vero de la cría de Miggens y el otro era un gateado de la cría de un querido y recordado amigo, Patricio Thompson me incidaba un caballo y me iba con el otro de tiro, hacía cuatro o cinco cuadras y ya estaba en el campo y me iba paso, trote, galope, sin rumbo fijo hacia Fugnes y Barlucea y cuando ya el caballo empezaba a aflojar, lo desencillaba, encillaba el otro y me pegaba la vuelta, era como una terapia para momentos de crisis, desde mi punto de vista muy recomendable bueno, es difícil encontrar un principal maestro dentro de la raza, pero si tengo que elegir a dos personas la primera que elijo es Guillermo Crespo, que allá en los comienzos no solamente fue quien me acompañó quien me introdujo al mundo de los criollos, de la cría de criollos sino que me contagió su pasión por los caballos y también por su cultura y el segundo, un poco más acá, es el Negro Bustos que generosamente ha compartido conmigo y con tantos criollistas todos sus conocimientos y todo lo que pudo aprender a través del tiempo para ayudar a que el criollo se exprese con todo su potencial de una manera que nunca hubiéramos pensado cuando yo empecé a criar Bueno, qué difícil elegir un libro preferido sin duda que, bueno, están los grandes libros de la literatura nacional y eso lo puedo dejar de lado me gustan los libros por el contenido y también me gustan los libros como objeto me gustan mucho todas aquellas ediciones de Editorial Peuser o de Editorial Craft o el libro de Palarino Jiménez como objeto, además del contenido que tienen pero si tuviera que elegir un libro fuera de los clásicos elegiría el libro de Richard Seymour, Un poblador de las Pampas por un lado porque describe muy bien la zona donde estamos nosotros y por otro lado porque también la traducción y las notas de Justo P. Sainz hijos no tienen desperdicio es un libro que me gustó leer y que también me gustó releer Bueno, tuvimos muchísimas materas desde el año 98 para acá nos visitaron grandes historiadores como Martínez Sarasola grandes folcloristas como Atilio Reynoso los Marques Urquiza, pintores, escritores, investigadores incluso muchas materas hechas por amigos como las que estamos haciendo ahora con Tomás de Rucci que es un apasionado de estas cosas y que realmente se ha convertido en un investigador extraordinario y un gran comunicador Bueno, pero así muchos de nosotros fuimos disertantes en la materas pero si tengo que elegir alguna con especial cariño elijo las que hacíamos a fin de año en la Rhea en la terraza de la Rhea hacía mucho calor en diciembre entonces invadíamos la terraza y en esas materas no había charla sino había encuentro de amigos las guitarras iban pasando de Polito Oneto a Fran Madero Álvaro Istueta Landajo en aquellos tiempos Filipelli y tantos otros los recitados de Raúl Freire era un encuentro de amigos y terminaba con el remate entre los que estábamos ahí de una generosa donación que hacía Fernando Romero Carranza de un cuadro de él que con eso terminaban noches extraordinarias y yo creo que esas que se daban todos los diciembres quizás son las que con más cariño recuerdo Bueno, qué experiencia esta de la matera por Zoom hace ya un tiempo que venimos trabajando las materas se hicieron hace 25 años que se vienen haciendo en la asociación en Buenos Aires y hace un tiempo que estamos trabajando hicimos dos materas en Rosario estábamos programando otra en Córdoba con la idea de seguir llegando al interior pero bueno, de golpe pasa todo esto y de golpe nos encontramos con una herramienta que nos permite llegar a todo el país y quizás nos permita cumplir un sueño que es poder compartir con todos los criollistas con todos los que saben el gran caballo que tenemos que ese caballo además está estrechamente ligado a nuestra cultura a nuestra literatura a nuestras historias a nuestro folclor a nuestras pilchas a nuestras costumbres y que todo eso enriquece muchísimo al disfrute de este gran caballo como dice Polito Oneto nos permite ver que el criollo es un caballo que tiene magia acá cientos de 속illa que es un caballo